En la ceremonia de inauguración del programa Leading by Example de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el gobernador del estado Mauricio Vila-Dosal y la presidenta del Secretariado Permanente de la Cumbre, Ecaterina Zagladina, dieron la bienvenida a más de mil jóvenes delegados provenientes de universidades de todo el mundo. Nos esperan días memorables y de mucho aprendizaje que estarán llenos de experiencias nuevas para todos, en especial para un grupo de población que se caracteriza por su dinamismo y sus ganas de cambiar el mundo. El pase de lista de las organizaciones e instituciones educativas participantes estuvo a cargo de Velvet Chestnut de la Clinic University y Dana Acuña Beltrán de la Universidad Autónoma de Yucatán. A los jóvenes de hoy nos compete relacionarnos en este tipo de eventos porque estos amplían nuestra visión del mundo, nos hacen entender cuál es nuestra responsabilidad social y genera una conciencia social en nosotros. Durante la jornada de laboratorios de paz, profesores y universitarios desarrollarán una agenda de paz, tendrán la oportunidad de interactuar con galardonados del Premio Nobel y estrecharán lazos para colaborar entre sí. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.